El hombre de las 3.000 mujeres, no soy yo. Warren Beatty se relacionó con las mujeres más bellas de Hollywood. Leslie Caron, Natalie Wood y Joan Collins fueron tres de sus conquistas más famosas, más deslumbrantes, porque era muy buena. Pero fue Julie Christie, la del Dr. Chivago, la que estuvo con Warren Beatty más tiempo que cualquier otra de las 3 supermujeres que les nombré. Julie Christie debe ser una de las actrices más hermosas que jamás hayan aparecido en pantalla. Bueno, Julie y Warren nunca se casaron y fue porque ella no quiso. Esto solo lo sé yo. Julie Christie, yes, porque está viva una mujer independiente adelantada a su época. Pero bueno, ellos pasaron juntos unos 7 años más o menos como pareja. Bueno, recordar a Warren Beatty, él nació el día 30 de marzo de 1937. Es el hermano menor de la Shirley MacLaine, una tremenda actriz muy simpática. Debe ser una de las mujeres más simpáticas del cine. Él tiene una fama como galán y más que galán, derechamente, como de ser el hombre que ha tenido relaciones con más mujeres en Hollywood. Y, para acrecentar su fama, hay varias actrices que lo han afirmado. Bueno, y todo esto ha ayudado a incrementar su leyenda de conquistador. De hecho, la actriz brasileña Sonia Braga, ¿se acuerdan? Dijo una vez que ir a Hollywood y no tirarse a Warren Beatty es como ir a Roma y no ver al Papa. ¿Qué? Shirley MacLaine, que como les conté, su hermana mayor, también lo ayuda y dijo que ella debe ser una de las pocas actrices de Hollywood que no ha mantenido relaciones sexuales con Warren Beatty. ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo les dije que él era el hombre de las 3.000 mujeres. Quizá porque, como simple mortal, pensé que 3.000 es un número demasiado grande e impensado para mí, por ejemplo. Si fueran 2.800, 2.900, ya sería otra cosa. Pero, la verdad, y esto lo corroboré, o sea, no que yo haya estado ahí con Warren Beatty, lo corroboré en una entrevista a él mismo, y es que él calcula, no 3.000, él calcula unas 13.000, sin contar los polvos rápidos y las aventuras casuales. Ahí no hay cómo comparar, ni siquiera imaginar. Y lo más increíble es que después de todo esto, él continúa vivo. Y está paradito más encima. Bueno, decir que finalmente Warren Beatty se casó con la actriz Annette Biniwook, muy linda ella. Ella interpretó a Gloria Graham en una película. Tuvieron cuatro hijos, continúan vivos, no sé cómo, por lo que es señal de que el hombre se ha estabilizado y se cuida. Quería compartir un poco más de la vida de Warren Beatty, más allá de su trayectoria, de sus películas como actor. Bueno, sin lugar a dudas, que él es todo un personaje. Ahí está. Muchas gracias y va el siguiente.